¡Vamos! ¡Vamos! ¡Boom! Che, Colo, ¿qué tenés ahí? Nos llegó un paquete de Tic Tacs ayer y también cuatro entradas a la WeCaller La WeCaller, el año pasado hicimos eso con Nigel Wey, wey, I'm fucking doing an intro No te das cuenta, pibe y nada, nos invitó de vuelta para ir a la WeCaller con Tic Tac, así que Nigel y yo, vamos a ir a ese evento, para los que no saben lo que es la WeCaller es una fiesta en donde toda la gente tiene un montón de polvitos los tiran en el aire hay DJs, hay mucha buena onda así que va a haber, no sé, miles y miles de personas y Nigel y yo, estos dos shankies boludos, se meten ahí en el medio, fiesta total así que los invito a venir con nosotros un vuelo un plano un motivating con mi una get up get on up get up get on up take your mom make a shake your mom make a shake your night here get up get it on up get up get on up get up get on up yeah sigamos 2 medio temprano arrancó las 4 y ahora nos estamos metiendo la onda la cámara colombia 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 de colombia se metieron ahí adentro no 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 una ronda nadie quiere jugar un juego con ustedes se prenden en tu boca hay que agarrarlo en la boca yo tengo fe y i ¡Muchas gracias! Hay que tirar los globos, tirar así a los globos, a ver si los rompes y ganas algo, no sé, lo voy a probar yo. Este es el otro para Nike. Ganaste un polvo de color, ¡vamos los pibes! Escuchame, acá estamos con una amiga de Argentina, pero ella habla muy bien inglés. Oh, gracias, gracias. Tienes que hablar, estás en YouTube ahora. ¿Amé? ¿En serio? No sabía eso. Hola. ¿Qué viene? ¿Qué haces mirando por la pantalla? Tienes que estar acá con todos nosotros. Ya, eh. Sí, muy bien. ¿Lista? Sí, estoy listo. Voy a tirarlo y lo agarrás, ¿ok? Voy a tocarlo. ¡Papára! Otro, otro, otro. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Esa! ¡Bien! 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 Estamos acá en la cafeína, sacando fotos, a ver dónde está. ¿Cómo es? ¿Cómo es la cosa? No, no, todavía no, todavía no. ¡Bien! 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 Así me tratan acá en TikTok, me dan masajes, es increíble. Todavía es temprano, no hay mucha gente todavía, pero mirá esto. Bueno, no puedo creer la cantidad de personas que ya están acá. Nosotros no podíamos evitar que nos tiren polvitos. Ya estamos bien coloridos. Venimos atrás del escenario y ahora nos toca subir al escenario para la primera tirada de los polvos. Va a ser una locura porque todo el mundo ahí en ese momento tira polvos en el aire y nosotros dos vamos a estar en el escenario. ¡Qué buena onda! Estamos subiendo. Mirá, estamos acá atrás del escenario. Mirá lo que es esto. ¡Hay mucha gente de acá atrás! ¡Wooooooooooo! ¡Wooooh! ¡Wooooh! ¡Eso fue la previa! ¡Llegamos! ¡Al escenario! ¡Eso va a ser una locura! ¡Ya! ¡YES! ¡¡Yo lo que es el mundo! ¡Es buen saludo! ¡YES! 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 Otra visión más Antes de hacer la primer día de color Les propongo a ver si se compran Hacer un Managing Challenge de todos Acabo de decir Vamos a hacer un Managing Challenge de todos Ahora si Vamos a hacer la primer día de color La primera es tirar el color El tema tiene un pato en inglés Esperemoslo y lo tiramos todos juntos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!